Ya son las 5.36, continuamos en Conduce Rock, ya apenas como quien dice a día y medio de la presentación este próximo sábado, nuestro trigésimo quinto aniversario, y entre tantas cosas que van a ocurrir allí en Bahía Urbana, Vijo Salón, va a estar en Puerto Rico, Floyd The Rock Artist, él viene desde Miami y tiene un concepto que se llama arte movimiento, pero quién mejor que él para que nos hable precisamente sobre esto. Buenas tardes, Floyd. Oye, buenas tardes, aquí estamos, aquí disfrutando de la Isla del Encanto. Qué bueno, ¿cuándo llegaste finalmente? Llegué ayer, estoy aquí gracias a las gestiones de Don Boricco Art, y bueno, bien contento de participar en este evento, es algo bien importante para mi carrera y bueno, bien feliz, la verdad. Qué bueno, mira, bueno, te describes como lo que haces es arte en movimiento, explícanos de qué se trata eso. Bueno, es un poco, es un poco coger la energía de la música, principalmente el rock, aunque trabajo con diferentes tipos de música, pero con el rock, y pasarla por un movimiento corporal, digamos, un poco irreverente, un poco teatral y un poco improvisado también, ¿por qué no? Y llevarla al canvas, coger esa energía, y a partir de la energía crear una obra en vivo, y realmente pues, a eso estamos, venimos aquí a Puerto Rico, porque hay que tener cuidado, en cualquier esquina de Puerto Rico se pueden manchar de arte, de Floyd. Bueno, tu acento te dilata, ¿eres de Cuba? Soy cubano, sí, vivo en Miami. Qué bueno, ¿dónde naciste allá en Cuba? Nací en la ciudad de Camagüey, porque vi muchos años en la capital, pero bueno, realmente la capital es algo importante para mí, pero soy de provincia de Camagüey. ¿Y desde cuándo estás acá en Estados Unidos? Desde 1999. Ok, qué bien. Oye, Floyd, ¿desde cuándo es que tú descubres que la pintura iba a ser el norte en tu vida? Bueno, yo siempre desde niño pinté, un poco me alejé de la pintura en Cuba, porque era un poco difícil conseguir los materiales y todo esto, y retomo mi carrera aquí, también estudié teatro cinco años, en Miami hice unas cuantas sobre teatro, hice algo de televisión, hice algo de cine también. Entonces en el 2005 decido lanzarme, romper con ciertos esquemas y tomar caminos arriesgados, que era como pintar en vivo, y bueno, empecé a pintar esto con bandas de rock y todo esto. Después empecé a trabajar, después tuve la oportunidad que Ricardo Montaner me invitó a la América en la orina de Miami en el 2007. Mira qué bien. 100.000 personas. En el 2009 regreso a la América en la orina con Jerry Rivera y Tito Nieves, efectivo al Caliente, el europeo más famoso de salsa. Y bueno, de ahí, bueno, mucho trabajo, muchos programas de televisión, International Fashion Show en Nueva York, con Latino Show, en fin, muchas cosas, mucho trabajo, y bueno, por fin llego a Puerto Rico, y aquí estamos. Esta es tu primera visita a Puerto Rico, ¿verdad? No, es la segunda visita a Puerto Rico, la vez pasada estuve con la revista Contorno, en el cuarto aniversario de la revista, donde hicimos un álbum con Fashion Show, modelos, pero ahora es la primera vez que vengo con rock, y ahora, pues es que gracias a Boricua Art, estoy acá y bien contento, ¿verdad? Y Alfa Rock, que fue una gran oportunidad para mí, porque soy un rockero de alma y de espíritu, ¿no? Eso es bien importante, Jeff Floyd, y no solamente plasmas el talento que tienes, el arte, en un cuadro, ¿verdad?, en un canvas, sino que utilizas tu cuerpo, pues también está expresando arte, pero me imagino que de otra persona que lo plasma en tu cuerpo. Háblame de tus tatuajes. Bueno, mis tatuajes son mis diseños también, creo que piratas, piratas tatuajes de Miami, es el que me ha hecho todos mis tatuajes, pero todos son diseños míos, donde combino el rojo y el negro, por excelencia, como parte de mi imagen también, y por ahí vamos, ¿no? Seguro. Pues nada, estamos bien contentos de que estés acá en Puerto Rico, esta segunda visita vas a compartir con nosotros y coincidir en el 35º aniversario de Alfa Rock, así que son muchos añitos, qué bueno que vas a estar con nosotros este sábado. No, estoy muy contento, es mi primera vez realmente pintando en vivo con bandas de rock acá y con Saga, que es una leyenda de la música rock, así que qué más puedo pedir, me parece que es el comienzo, gracias a Alfa Rock y a Boricua Art, el comienzo es una gran relación que vamos a hacer, porque este es el comienzo. Quiero que vamos a hacer grandes cosas. Exacto, esto es el comienzo de muchas cosas buenas. Venimos con todo a romper esquemas. Perfecto. A embarrar la ciudad de arte. Esa es la idea, qué bueno, pues gracias Floyd por estar con nosotros aquí en Conduce Rock y nos estaremos viendo el sábado. Muy amable, y ahí estamos, lo esperamos todos el próximo sábado con Alfa Rock, Saga, Floyd y Boricua Art, con todo. Seguro que sí, muchas gracias Floyd, ahí lo tenía Floyd, The Rock Artist, con su arte en movimiento este próximo sábado como parte de lo que estará ocurriendo en Bahía Urbana, en los 35 años de Álfaro. Seguimos en Conduce Rock. Esto es ahora.